Hola chavos, aquí estamos con la empresa Casper y ahorita nos está dando aquí unas clases de cómo es que trabaja en su sistema por lo que veo, mi buen Inelicio, ya veo que todo lo trae computarizado Bueno, este sistema se monitorea, se monitorea con la computadora es el procesador o el proceso de todo el sistema del DAS ¿Cuál sería el procesador? Este es un procesador y este es un DASnet Este procesador le manda señal al DASnet y de ahí ya repartimos o sacamos las señales para las bocillas que estamos trabajando Y en la computadora, bueno, pues en la computadora ya controlas todo lo que es el sistema En el sistema, digamos, este es un medio, aquí estamos trabajando un medio Este es el... ahí lo monitoreamos el medio, nosotros Entonces aquí ya tú puedes ver cómo te está trabajando Cómo te está trabajando, puedes hacer cortes en la misma caja Por ejemplo, aquí si se alcanza a ver, tenemos nada más cuatro unidades Lo tenemos en un tiro medio Disculpa mi ignorancia, entonces aquí te está marcando cuántas unidades son las que tienes Exacto ¿Cuántos hertz estás trabajando? Claro, claro Y entonces aquí puedes controlar todos ¿Qué cortes tienes? ¿Qué distancia vas a trabajar? Exacto La distancia que tú trabajas es conforme saquen los puntos de un sistema lineal A veces los tiros los tienes que hacer más largos o cortos o medios Entonces, conforme tú quieras llenar el lugar, como que esté la amplitud del lugar Tú haces configuración en la computadora Y de ahí ya la computadora te manda a qué puntos vas a trabajar tu sistema Ok Y ya puedes hacer tiros medios, tiros largos o tiros cortos en tu propia bocina En tu propia bocina te marca, digamos, aquí tenemos, mira Aquí tenemos, a ver si se alcanza a ver Tenemos tiro largo, tiro medio, corto y súper corto Ok, eso es exactamente para que ustedes chequen, chavos Ahí está, y aquí si se aprecia Ahí se aprecia perfectamente Exacto Ahí está eso, aquí están las unidades también que trabajas por caja Ahí se ven las unidades, cuántas unidades estás metiendo por caja ¿Qué más? Aquí tenemos un corte, un corte que si lo quieres apagar o lo quieres trabajar a 63, 80 o a 100 Te da las opciones de trabajar Las opciones de trabajarlo Es gusto de cada persona, ¿no? Cómo lo quieras, cómo quieras sentir tu sistema Yo por lo regular lo trabajo a 80 Entonces, ya es el gusto de cada persona como quiera trabajar tu sistema El procesador igual aquí lo controlas Tienes tu mixer de aquí Eso está de cerrado, ¿verdad? Los gaines, exacto Ahí está dividido por canales o cómo está el rollo Bueno, son cuatro entradas, es un crossover, digamos Ok Es un crossover, es un procesador Entonces aquí tienes tus cuatro entradas Yo los trabajo por izquierdo, derecho y graves Esta es una opción de otra consola que puedes, bueno, que al menos yo puedo meter ahí Estas son las salidas Ok, estas son las salidas Y aquí tienes, digamos, la ecualización Puedes ecualizar las entradas Ahí son ecualizaciones de entradas Y estas son filtros, o sea, los filtros de salidas y de entradas Entonces ya es, por ejemplo, aquí estoy trabajando el bajo Le puse un corte de 80 Y los medios, pues los medios aquí los estoy trabajando Mira, aquí están el 1 y 2 Y lo tengo aquí flat Y le puse un Le subí unas frecuencias que me hacían falta Para resaltar Exacto Entonces, pues es algo que Claro, los ingenieros, la gente que ya sabe Pues me está entendiendo y sabe de lo que estamos hablando Sí, correcto Yo soy medio... No, no, pero a veces se aprende Porque no creas que también nosotros sabemos bastante O sea, estamos aprendiendo en esto Sí, ya llevamos años Pero no nos estamos enfocando No trabajamos al 100% en esto Entonces, pues hay que ir aprendiendo Claro Hay que ir aprendiendo Entonces, pues así es como trabaja el sistema de sonido acá Cada que... ¿Hace qué tiempo tú metes ese sistema en la computadora ya para ser computarizado, controlado con la...? Tenemos trabajando ya con este sistema Alrededor de unos 5 años 5 añitos 5 años con este Laero 40 Que ya vino con más... Más tecnología Entonces, ya fue cuando empezamos a usar la computadora Para chequear, monitorear las bocinas Hacer cortes Ponerles delay Entonces, son muchas cositas que requieres en los sistemas Tienes que ir aprendiendo Porque también las compañías o la compañía de edad Pues le conviene que su sistema o su mercancía La trabajen al 100% Nosotros quizás no lo trabajamos al 100% Pero gracias a Dios hemos ido aprendiendo a trabajar Preguntando igual Preguntando Tenemos amigos Tenemos amigos que trabajan en compañías grandes Y pues siempre les preguntamos cómo trabajar el sistema Incluso les hemos hablado Ay, me puedes ayudar a calibrar mi sistema Me puedes aliviar mi sistema O sea, no precisamente quiero decir que yo lo hago todo En esto se aprende En esto tienes que aprender Si hay cosas que no sabes Antes de echar a andar de un equipo que no va a sonar bien Mejor pregúntalo Para que suene lo que debe decir Sacarle provecho, ¿verdad? Exacto No estar cometiendo errores Es una inversión grande Que es algo malo tener una caja de 5 mil dólares, 6 mil dólares Volando o no trabajando lo que debe decir Muy cierto Si vas a meter un sistema de estos Creo que lo más correcto es que suenen todas como deben ser Para que valga la pena la inversión que usted lo tiene Si no, no más compra 4 o 5 y ya es Te evitas de todo Te evitas de problemas De todo ese cotorreo de problemas Pero como te digo En esto hay que ir aprendiendo Porque nosotros no sabemos al 100% esto Y pues siempre preguntamos Siempre, siempre preguntamos Para dar el rendimiento O sea, para que el sistema rinda Del rendimiento que los clientes quieren Más que nada, ¿verdad? Sacarle rendimiento al máximo Como esto para quedar bien Como O sea, que dentro Vendolo por lado del negocio Exacto ¿Vendolo por lado del negocio? Y pues más que nada No digo, creo yo Que es como distinto Algo bien cierto Lo tienes Digo, hay que aprenderlo usando Sí Es como tener un carro deportivo Y que lo manejes como Segunda Digo Pues como que no tiene sentido ¿No? Cierto Interesantísimo Eso Yo tengo curiosidad acá Ya que veo toda tu conexión Yo te veo con tantos aparatos ¿No? Y son cosas que a mí No me había tocado De pronto mirar Y este La pregunta sería Para el Aero 40 Tendría que ser Este Otro tipo de Crossover O básicamente Le puedes sacar provecho Con lo mismo Este Este sistema Ya viene O sea Lo compras Te venden en un paquete Completo Con un Procesador completo Hay compañías Hay compañías que agarran Y le meten Otro procesador Que claro Igual trabaja Es de gusto Este es Esto es algo Que yo me vendió La compañía O yo le compré La compañía Pero hay otros Otros que trabajan Que son diferentes Marcas Eso es de acuerdo Entonces ya te lo venden En el paquete Quiero entender De acuerdo al audio Que ya estás metiendo Exacto Ah excelente Ok Ahora hay compañías Que te digo Ya meten otros Otros procesadores Quizás mejores O al alcance De uno O sea No precisamente Mejores Hay mejores También un poquito Más baratos Pero ya es El gusto De cada quien Si puede saber Cuál es el precio De esta cosita Estamos hablando De alrededor De unos Tres mil ochocientos dólares Por ese aparatito Por este aparato Si Ahí está señores Entonces para que ustedes Le chequen Nada más En este aparatito Que básicamente Viene haciendo la magia Estamos hablando De arriba Este número ¿Verdad? Tres mil ochocientos dólares Si más o menos Cuando estás indicando Que hay también Aparatos más cariñosos Claro Hay aparatos más caros Y pues claro Es al gusto De cada quien Al alcance Del mocillo Estamos metiendo Un ecualizador Porque estamos trabajando Con una consola Análoga Una consola ¿Qué perdón? Análoga Una análoga Ok Por eso mismo Estoy usando Un ecualizador Para quitarle Frecuencias Que no me sirven O sea Aquí nomás Quito frecuencias Que no Que me molestan A mí Y pues las Las elimino Un poquito Entonces Por eso estoy usando El ecualizador Si estuviera yo Trabajando Con una mezcladora Digital Pues no traigo esto Y fíjate Yo llegué a pensar Que estabas trabajando Así porque venías A los sonideros Porque siempre Yo te conozco Te vas puro digital Tú Entonces por eso dije Ah ahora sirviendo También así como A los sonideros Bueno Por lo regular Cuando ando Cuando trabajamos Como sonidero Trabajo con la análoga Usaba yo una digital Pero creo que Me gusta más La análoga Aquí en este ambiente En este ambiente Se presta más En este ambiente Me gusta más El análogo Y por eso mismo Metí el ecualizador Porque pues necesito Eliminar unas frecuencias Que me molestan Lo puedo hacer también Con el procesador Pero Este ecualizador externo Me es más fácil Moverle Si estoy trabajando Una canción Que tiene otras Frecuencias Que te lastiman Bueno Le cortas de rápido acá Y te evitas De tanta bronca ¿No? Y ya No te vas al procesador El procesador Ya lo dejas trabajar Como quedaste Tu Calibración Y ya nomás Quitas frecuencias Que te lastimen Y ya Eso depende De la música Que trabajemos También Creo yo que En lo digital Se presta un poquito No sé si estoy mal Porque casi siempre Es por ejemplo Si tocas para grupos Es un Ya sabes Que es una sola línea Claro Aquí la música Es variable Muy variable Y tiene sentido Lo del ecual Bueno En lo digital Y para los grupos Se usan también Ecualizadores Nada más que En la consola digital Tenemos ya Todos los ecualizadores Tenemos ecualizadores Efectos Procesadores Entonces Ya usamos ahí En la consola digital Ya tenemos todo integrado Y en esta análoga Pues tenemos que meterla Porque no tenemos Ecualizador aquí Tenemos que usar un externo Entonces Por eso mismo En lo digital También se usa También se usa El ecualizador Pero pues Aquí el análogo No lo tenemos Por eso estamos usando Un ecualizador externo Excelente Excelente Pues muchas gracias Los chavos Como dice Aquí Los señores De sonido Casper hoy ¿Verdad? Porque ahora Ahora es sonido Ahora estás trabajando Como sonido Este El cómo trabaja Todo este sistema Maravilloso Veo que traes Un súper controlador Ahí de tu iluminación Un súper control Sí Es un Pues algo básico ¿No? O sea Hay cosas Básico El que traigo yo Compadre Colombia ¿Verdad? Hay otras cosas Más grandes Desde Salvador Hay cosas más grandes Y la tecnología Ya ves que Tienes que estar al día Pero Pues son caritas Entonces A veces te tienes que aguantar Y trabajar con lo que puedes Con lo que te alcanza Entonces Pues gracias a Dios El chavo Se ha adaptado A esa consola Han venido ingenieros También Y se adaptan A esa consola Entonces Pues es algo básico Que tenemos Para trabajar La iluminación Ya cuando Cuando te piden Algo especial Llega un ingeniero Y te dice ¿Sabes qué? Cuesta consola Pues ni modos A rentarla Sí A rentarla Porque bueno El cliente Lo que pida Entonces Este Pero sí Sí Andamos trabajando Ya el chavo También ya Se adapta A esa consola Y le está Qué bueno ¿Cuál es la potencia En tus bajos? La potencia De mis bajos En cada cajón La potencia Todos decimos Mira Muchos decimos Oh son de 3000 watts En realidad A veces no son de 3000 watts Correcto Ok Una bocina Te avienta Digamos 800 a 1000 watts Nada más No A veces Quizás un poquito menos Ok Pero Pues La que traemos 1200 watts Y hemos estado Trabajando Muy bien Con esa bocina Hemos estado trabajando No hemos batallado Con este sistema Ya llevamos Varios años Con los bajos Y pues no Hasta ahorita Parece que una o dos Se nos han volado Excelente Esta semana Chequeé las bocinas Y una tengo Que no me traba Entonces Ya años ¿Verdad? Chambián Nos da este sistema Que de verdad Vale la pena Se paga solito Por decirlo de alguna manera De hecho también No nos gusta Saturar bastante O sea A veces Metemos 6 nada más Y queremos que se oiga bastante Y no es posible O sea No es posible Si están metiendo Un poco No esperes a que se oiga bastante Cierto Entonces Si mete ya Quieres que se oiga más Mete más Así de sencillito ¿No? Así de sencillita la cosa Hace muchos años Le pregunté Al señor Arturo Eras La timpania Trabajamos en el Terrazas Camay Y le digo ¿Cómo escuchas el sonido? Dice Perfecto Digo ¿Qué puedo hacer Para que se oiga más el bajo? Quiero que se oiga Meter más Mete más bocinas Mete más bocinas Porque Si tú le quieres subir más Con lo que tú traes Nomás las vas a volar O van a cartonear No es cierto No es verdad Como te digo Aprende Aprende Si preguntando Se tiene que aprender Tienes que preguntar Porque Como te digo Si no Nunca vas a aprender Muy cierto Nunca vas a aprender Yo a veces Le hablo a amigos ¿Sabes? ¿Y esto cómo le hago? ¿Y esto cómo le hago? Pues a veces dirán Este es enfadoso Pero pues es que De todos modos Si no pregunto No aprendo Nunca vas a aprender No aprendo Muy cierto No tienes que preguntar Gracias Gracias Me voy a dar Muchísimas gracias Como siempre Por atendernos Y estar ahí Ahora sí Que para tu público Y la gente Que de pronto Quiere conocer más De la empresa Casper Ahí está Pues manda un saludo Por favor Para el canal Gracias Abel Y suscríbanse A Abel Pérez Suscríbanse a su canal Y síganlo Gracias a ti Por tu tiempo Y bueno Por venir a hacer Estas entrevistas Pequeñas entrevistas O son pláticas Para mí Porque creo que Nunca hemos dado Una entrevista No las damos Las entrevistas Gracias No es que no Quiéramos Sino que Pues no somos O sea No nos sentimos Superior a nadie Siempre lo he dicho Nunca me he sentido Superior a nadie Y creo que Todos somos iguales A veces no Pues no podemos Por el trabajo O no se nos da De ir a A dar entrevistas Tú veniste aquí Has venido al lugar Y nos has Platicado Hemos tenido pláticas Y así las tomo Como unas pláticas Yo no vengo A enseñarle a nadie Simplemente Pues digo Lo que sé Nomás Y ya O sea Si alguien dice Está mal en esto Bueno Corríjanme Corríjanme Porque como les digo Yo No estoy al 100% En esto No estoy al 100% En esto Yo tengo La gente que no sabe O la gente que me conoce Sabe que trabajamos En la construcción Y esto es un hobby Para nosotros Entonces Más allá Más allá De Creo yo Que de las personas Que de pronto Critican Porque a veces Te quedas Yo creo que eso Siempre lo va a ver A mí Le comparto al Colombia A mí me ha inventado la madre ¿Tú crees Colombia? ¿Qué se pasa? ¿No compadre? A todo mundo ¿Verdad? Entonces Creo yo Creo yo Que es parte Del show Parte de la vida Entonces Si te sacas un poquito más Colombia A lo mejor Hasta le pidas el número ¿No? Ya lo tengo ¿Verdad? Entonces Sí Yo creo que eso es lo de menos Al contrario Yo creo que las personas Que valoramos A unas personas Así como ustedes De verdad Tanto como el Mago Como esta empresa Casper Este En este caso Yo creo que las personas Que realmente Sabemos lo que queremos Valoramos El tiempo De cada uno ¿No? El tiempo de ustedes Que no cualquiera Comparte esto No cualquiera lo comparte En serio O sea Tú te vas con los sonidos De México Y Atrás de la rayita Porque estamos chambeando Compadre ¿No? Yo me acuerdo que así Era el Mago Cuando lo conocí Ya 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 Lo que pasa es que Yo creo que le recogieron El equipo Y cambió Ahora ya lo vuelve a tener Y ya es más amable Tiene que ser amable Porque si no Igual le quitan de nuevo Entonces Es muy cierto Lo que estaba diciendo Aquí el amigo Indy De que Uno debe de preguntar Y es muy cierto Yo igual a veces Yo creo que hasta A él le caigo gordo Pero como dice Él No me interesa Lo importante es aprender Porque yo Igual no sabía Echar a andar Este sistema No Definitivamente Y Y él que ya lo había Trabajado Ya lo está trabajando Y él me ha enseñado Me ha enseñado Todo Ya nomás Depende de mí Que no quiero aprender ¿No? Como ahorita que me estaba Recomendando Un aparato más Para Nadie Y eso Eso es bueno No Habla bien de él Me imagino que habla bien de él Bueno no me imagino Estoy completamente seguro Habla bien de él De toda la empresa Fargas Yo creo que habla muy bien De él Porque como tú dices No todos Llegas Como en México Llegas y atrás De la red No estás trabajando Cierto No todo se nos da ¿Verdad? Y yo En lo personal Yo sí Por ejemplo Acepto los regaños Porque A lo mejor así Como se dice Pues es por mi bien ¿No? Ándale Cierto Acepto los regaños Estaba comentando aquí Con los compañeros Que cuando yo Usé por primera vez Este sistema Compré unos cablecitos Y luego luego Me perdió ¿Y por qué? Pues porque está en los hitos Él ¿No? Yo pensaba que estaba Haciendo bien las cosas O sea Quiere decir que Que es bueno preguntar ¿No? Es bueno preguntar Para poder hacer bien las cosas Es que También aprendes O sea En esto también aprendes Digamos Nosotros llegamos a Un lugar Precisamente allá en el coliseo A poner un sistema Y llevábamos Entonces trabajábamos Con el Aero 12 ¿Verdad? Pero el Aero 12 Sí, correcto Y pues tú te compras Tus cablecitos Y a veces dices Ah, pues cinco dólares Un cablecito Mira Y llega un señor Saludos Luis Muñoz Llega un señor Y me dice Oyes Mira Este cablecito ¿Cuánto te costó? No, pues que cinco O seis dólares Cómprate Cuales buenos Porque de nada sirve Que tengas arriba Una caja de tres mil dólares Y un cable Que le manda señal De seis dólares Cuando ya tengas Tu audio arriba Y te falle Te falle seis dólares Echas a perder Tres mil dólares Porque eso no te va a oír Entonces procura invertir También Así como inviertes En tu sistema Invierte En tu cable libre Muy cierto Porque Tienes razón O sea Después Como te digo Tienes que ir aprendiendo Claro Tienes que ir aprendiendo Entonces sabes Pues dices Son otros diez Tienes que ir a oír Más por el cable Pero vale la pena O sea Es como te digo Vas a conectar Tu sistema Y no vas a estar Te preocupando Que la última caja No te va a oír Cierto Eso fue lo que me enseñó Ese señor Y fue lo que Mismo que le dije Así como me dijeron Yo se lo dije Sabes qué Pues cómprate unos cables Más Más buenos O sea Porque son cajas caras Y como te digo Me dijeron Para que la última No se oiga por tu cable No vale la pena Ya vale la pena Y yo estoy totalmente De acuerdo Todas las personas A mí que hemos ido Aprendiendo a través Del andar Y muy cierto De hecho pues en México Tú bien sabes Que allá quieres Unas tortillitas En vez de un cable Entonces ya también Tus micis Pero acá ya empiezas A conocer Empiezas a dar cuenta El por qué Y obviamente Son los conductores En este caso Del sonido Que al final Lo convierte en música Y si no llevas Como dices tú Si no llevas Una buena señal Bábalú Bailó No funciona No funciona Y pues nuevamente Creo yo que Es por tu bien Compadre Es por tu bien Es por mi bien Es por mi bien No agradecido De verdad Todo el tiempo En cualquier lugar Que voy Entrevistas O así como Me preguntan Siempre Los menciono Por qué Pues porque es la verdad Así de sencillo Y de fácil Es la verdad Yo créeme Que sin ellos Yo estaría en cero Y es frito Sí Definitivamente Hemos tenido Como dices Ahorita Hemos tenido Pláticas Pero nunca se había dado esto Esto se empieza a dar Por el rollo Ahora sí que por el rollo De las redes musicales Como le digo yo Y pues más que nada Con el hecho De que mucha banda Se conozca Más que nada Los sonidos Tienen curiosidad Como nosotros Cuando éramos chavitos Teníamos curiosidad De los sonidos Y ahorita Con estas magnitudes De verdad Que es Es muy empadrote Cuando llegas allá Muchos chavitos Que sueñan Yo creo que los sueños Se hacen realidad Ya lo comentaste Nada más Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Y aceptar Aceptar Porque no nos queda De otro Aceptar Es lo que más te duele Es lo que más te pegaste Sí Si quieres salir adelante Te sale adelante Definitivamente Te sale adelante Y nuevamente Agradecido Con Los amigos De Sonido Casper Creo que No nada más a mí También a mi hijo El Crucha A todo nuestro staff También creo que Hemos aprendido mucho Qué bonito Y eso habla muy bien De ellos Yo tengo un concepto De ellos De que yo los conozco Personas la verdad Es humildad Ante todo Entonces Eso te lleva Y te abre grandes puertas Te lleva a grandes lugares Entonces Creo que hemos aprendido Desde ser humildes Desde ser buenas personas Desde ser responsables Desde llegar temprano A los eventos Hemos aprendido todo eso Hemos aprendido todo eso Antes como tú decías Lo mal Íbamos porque íbamos Y a la mera hora Y a empezar a mover Mera y eso Y no Mira uno Como dijera aquí El compañero amigo Ya ellos Vinieron temprano Y hasta están descansando Y haciendo entrevistas Con el amigo Mira que bonito Que padrote Te quitas depresión De estrés Pero yo creo que eso Eso es lo que lleva Yo hablado Hemos comentado con ellos Y la verdad Que ya cuando tienes Una mentalidad como empresario Ya es otro mundo Ves el mundo Desde otro punto de vista Ya nada que ver Como Ellos le nombran un hobby Obviamente aman lo que hacen Y eso es lo que llamamos Un hobby Claro Aunque para otros Dicen que putiza Ay disculpen la palabra Ya se me salió Pero bueno Es la neta Es la neta Es la verdad Entonces Pues felicidades una vez Colombia por tu aniversario Felicidades Casper Por esta producción Que están presentando En este día Que este Pues ya no entró El compadre de Colombia Ya no pudo entrar Este En este día Verdad Por cuestiones De que no hay chanza Ya no hubo espacio Ya no hay espacio Y yo creo que te preocupaste Más por los anfitriones En este caso Por los sonidos Que eran invitados Exactamente Porque créanme Que es una base importante Es Ellos que vienen Como invitados Y que trabajen Como era Correcto Muchas gracias a ti No gracias a ti Compadre Gracias Felicidades Casper Muchas gracias Gracias a ti Gracias por tu tiempo No gracias a ustedes Pues ahí está Sonido Colombia Y los grandes señores De sonido Casper En este día Nos enseñan Cómo trabaja su audio Nos alejamos Para que vean Un poquito De la producción Que estarán trabajando Hoy en este día Y esto empieza Desde acá Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias. Es que hay un cabecito ahí.